Se preguntan por mí, diles que estoy aquí. Se preguntan por mí, diles que no me rendí, que solo puede que me cansase de combatir. Se preguntan por mí, diles que me tuviste, que me tienes y que me tendrás, a pesar de todo lo pasado y todo lo que nos hemos pisado. Que el tiempo no lo cura todo, porque el tiempo es solo un paréntesis, algo atemporal para todo esto. Es posible que ambos no lo destruyéramos sin quererlo y que aun sabiéndolo no nos importase, que esta piedra se transformase en roca y el desnivel entre nosotros en un gran muro. Pero sí, se pierde más por miedo que por intentarlo, por lo que nunca te pedí lo correcto, solo lo sincero, aquello que tanto te costaba y tanto me dolía. Pensé que todo esto era mala suerte, mi mala suerte, la cual puede que me haya salvado de otra peor, pero ¿sabes qué? Volvería a tropezar, volvería a reír, volvería a llorar, volvería a caerme y a caerme, pero me volvería a levantar, a repetir todo esto, siempre y cuando fueras tú a quien viera al llegar arriba. ¡Gracias!